Hola a todos, este es el episodio número 13 de Magazine Jurídico, del Semillero Forum de la Universidad de Caldas. Daremos fin a la síntesis del libro de Gargarela titulado La derrota del derecho en América Latina. En la primera parte expusimos 5 de los 7 capítulos de este libro. Si no lo has escuchado, te invitamos a que lo hagas en cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Instagram o YouTube. Vamos con el sexto capítulo, titulado sobre la conversación entre iguales como ideal regulativo y la traducción de principios en instituciones. Después de haber diagnosticado la democracia y encontrar las imperfecciones que abordamos en el episodio pasado, esto es, el deterioro de la representación, la degradación del sistema de controles, los límites del voto, el traje chico constitucional, la constitución de dos almas y la automatización de las élites, Gargarela pasa una fase propositiva. Para ese autor, el ideal regulativo al que pretende orientar sus estudios debe estar guiado por dos principios, la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Aquí el primero conduce al segundo. El primero implica el reconocimiento de que cada persona es dueña de su propia vida, de definir su modo de vivir. Y el segundo va ligado al contexto social, pues supone que cada comunidad es dueña de su propio destino. Esta manera de organización no ignora la importancia de la autodeterminación moral y social de cada persona, pues reconoce en toda su dignidad y la importancia de la diferencia. En cuanto a la importancia del autogobierno colectivo, lo ideal es que todos los potencialmente afectados se reúnan a expresar sus opiniones y sobre todo a debatir y ser tenidos en cuenta, sin que existan sujetos con poderes privilegiados que puedan acabar con el diálogo. Su ideal entonces es una conversación entre iguales. Ahora bien, estos principios deben traducirse en cambios institucionales y para hacerlos realizables debe tenerse claro un contra qué, un hacia dónde y un cómo. El contra qué ya ha sido examinado, pero se destaca que el cambio es contra la desconfianza democrática y la automatización de las élites. En cuanto a un hacia dónde, debe dejarse la mala tradición de los recientes gobiernos de centrarse en cuestiones de corto plazo y coyunturales. Este autor nos propone reconectar el sistema institucional con aquello que lo justifica, esto es, dar respuesta a la necesidad social. El problema que ha arrastrado durante mucho tiempo y hoy nos ha sotado con mayor insistencia es la desigualdad social, económica y constitucional. Esa debe ser nuestra meta. Veamos las facetas de la desigualdad. Como ya se dijo en la primera parte, la desigualdad de la sociedad vino a ser permitida y legitimada por nuestro sistema constitucional. Entre sus manifestaciones está la concentración del poder, mediante la cual se alejó a la ciudadanía y se justificó cualquier actuar de la dirigencia. Así, la discrecionalidad se convirtió en regla y nos ha llevado a soportar corrupción, impunidad y abuso de poder. Esta desigualdad también se manifiesta en un déficit de representación, provocada por las ideas ya mencionadas de desconfianza de la sociedad. Esta faceta necesita cambios profundos y no los acostumbrados a cambios cosméticos. Se requiere de un reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad y una entrada sensible de la ciudadanía. Se debe orientar el cambio, no solo a dar mayor participación a la ciudadanía, sino a acabar con la irte existente. Por último, el autor destaca la desigualdad referente a la deficiencia del sistema de controles, que como vimos, son insuficientes y causantes de más problemas. Aquí, los cambios por generar son vastos. Se requiere definir herramientas distintas al voto para atender más fuentes entre la ciudadanía y el sistema institucional, provocar un diálogo entre las ramas del poder público, entre estas y la ciudadanía, y fortalecer los controles populares, lo que implica nuevamente dar fin a los privilegios que estos controles conceden a ciertos sujetos. Estos terminan sobreponiéndose a la decisión de la sociedad. Para el autor, estos cambios ya no suponen una propuesta utópica ni considera que requieran de manera necesaria una reforma constitucional, porque algunos de estos cambios ya se han dado sin requerirlo. Lo que sí se requiere, según él, es que se modifiquen ciertas reglas de juego para que los procedimientos legales sean favorables al cambio democrático. Eso sí, todos estos dependen de un contexto determinado, pues todo se vuelve inútil o impracticable sin el debido apoyo político-social. La desigualdad provocada por la misma constitución es manifiesta en Colombia. Por mencionar un caso emblemático en Colombia, la figura del estado de sitio, hoy nombrada como estado de excepción, fue utilizada de forma constante y abusiva. Así, según estudio de García Villegas, en los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991, Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82% del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991, Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio, que por demás tuvo resultados contraproducentes, pues agravaron la situación que querían remediar y acrecentaron la ineficacia del estado. Por último, en el séptimo capítulo titulado sobre la ética personal en contextos de radical desigualdad, Gargarera nos dice que en la actualidad toda la estructura institucional está preparada para favorecer la discrecionalidad, el abuso y el propio beneficio de quienes gozan de poder, político y económico. Y como ejemplo, podemos afirmar que hay más posibilidades de que se tome una decisión sobre las políticas públicas, programada por presiones de un lobista que sobre las movilizaciones de miles de personas. La desigualdad se reproduce en la política y redistribución del poder, incluso teniendo en cuenta las nuevas tendencias de cambio social. El autor mantiene pesimismo sobre ellas, sobre todo cuando nos habla del quiebre entre la clase dirigente y la sociedad. Manifiesta que, si bien puede haber un cambio en la clase dirigente, las continuidades en sus prácticas se hacen muy evidentes incluso cuando incluyen modificaciones, porque el sistema no cambia con facilidad. Sin embargo, Gargarera se mantiene en su posición de no soltar el manto, de no llegar a la inacción por nuestra parte y más aún, nos invita a ver el valor de hacer la política, motivando poco a poco la llegada de nuevas ideas en un esquema tan problemático. Siendo que las líneas político-económicas de fondo tienden a mantenerse intocadas, el autor nos recomienda mantener cuidado y escepticismo con la militancia partidaria, para no servir a objetivos y finalidades contraproducentes. Se mantiene en la idea de no quitar los esfuerzos, pero no desconoce lo irracional de trabajar por fines contrarios a aquellos que nos proponemos. No hay sentido en verse inmiscuido en la política para ayudar a los que históricamente han tenido el control a expandirlo y consolidarlo. Esta dinámica en la política y poder la plantea como los de adentro versus los de afuera. Y quienes tienen una voz en la vida pública deben decidir, sin que nadie tenga los límites claros, si trabaja por los unos o los otros. Por último, el mensaje para quienes trabajamos y nos movemos en el área del derecho es, podemos reconocer, en palabras del autor, la capacidad que esta disciplina muestra para ayudar a reproducir los niveles de desigualdad y la sociedad. Esa desigualdad se encuentra protegida muchas veces por la idea de que el derecho, como un velo, cubre a todo de legitimidad. Así, de una ley, decreto, sentencia judicial y demás artificios legales pueden devenir consecuencias opresivas o abusivas, que tienen un grado de explotación aceptado por el hecho de ser legal. Lo que tenemos bastante claro en las aulas es que el derecho no solo es cambiante, sino también que por su lenguaje especializado se presta para imprecisiones y ambigüedades. Hay sútiles raciocinios que pueden cambiar una decisión por una interpretación distinta y que hay cantidad de circunstancias que pueden modificarlo. Es por esto que pareciera que el derecho está hecho en sí mismo y sobre todo en sus extremos un territorio de vulnerabilidad, que los abogados prestigiosos, sagaces y tal vez menos escrupulosos suelen prestarse para los más favorecidos. Hacen con el derecho todo para el beneficio de quienes los contratan. Todo esto mientras los acusados con menores recursos tendrán que padecer el derecho y sufrirlo en sus pobres formas, mientras que otros podrán zafarse de lo que les impone la ley. Mauricio García Villegas, en un breve artículo para El Espectador, hace referencia a este problema específicamente en Colombia. Tenemos para destacar que muchas veces los abogados perdemos el sentido del público y la institucionalidad para buscar con las herramientas del derecho el mayor beneficio particular. Tal vez desde una mirada ideal podríamos decir que la finalidad de la abogacía en el respeto de la ley y el derecho es buscar y fortalecer la justicia, pero nosotros mismos en el día a día encontramos que aquellos objetivos se cumplen muy poco y por las mismas trampas que el autor expresa, la ciudadanía busca a los abogados para poder zafarse y amañar el sistema a su beneficio. La forma en que el derecho se enseña, con base en su utilidad particular, y la visión litigiosa que permea hasta a los funcionarios públicos, distorsiona los valores. El prestigio del abogado en nuestro país, por ejemplo, no suele estar en su retitud, más bien en lo que tiene y ha logrado sin mirar los medios. Visto en los ojos de cualquiera por fuera de estas aulas, el abogado de renombre suele serlo en razón del ostentoso, prestigio del que se aprovechan para ejercer también cargos donde pueden generar propias regulaciones, normas y posteriormente emplearlas en lo privado. Para terminar, Gargarela mantiene que el derecho debe ser otra cosa. Desde su punto de vista igualitario, éste puede trabajar a favor del empoderamiento legal de los más débiles y en contra de la impunidad de los más poderosos. Gracias por escuchar a Magazine Jurídico. Estén atentos a los próximos episodios.